Nos organizamos en cuatro grupos de tres horas, siempre rotatorio el horario por un tema de que el que se levanta a las tres de la mañana no está bueno siempre que sea así, para que todos descansemos, siempre llevamos la comida a las guardias, hay una organización bastante grande ¿por qué? porque también patrullamos, hicimos fajas de seguridad en cada puerta por una razón para controlar que nadie entre, que el patrimonio esté bien y todo y en el caso de que alguien tenga que venir porque está aceptado el tema de investigación, que los docentes puedan venir a alimentar a los animales y todo se faja de vuelta la puerta una vez que el docente salga y controlamos obvio todo, entonces todo el patrimonio está perfecto también el tema de la asamblea de ayer, estuvo perfecto también el tema de la seguridad, todo repacífico, creíamos que no iba a ser así pero todo muy pacífico, todo en sí, en la seguridad del campo está bastante controlada, heriado bien por un tema que nos organizamos bien y hasta ahora no tuvimos ningún inconveniente, o sea, está todo resguardado ¿Ha trascendido en las redes que en realidad habría algún tipo de daños en el campo, daños patrimoniales? ¿Esto es así? No, no es así porque controlamos todo, todo el tiempo, todo el tiempo hay una patrulla andando todo el tiempo fijamos todas las fajas de seguridad, ningún daño, básicamente patrimonio universitario hay sí también escuché un par de rumores del tema de las fogatas, pero es por una razón de que bueno el que se queda en la guardia tenemos frío y estamos toda la noche, todo permanentemente vigilando para que no pase nada y exactamente no se rompa nada, o sea, es lo que más cuidamos creo